Van a ir ascendiendo paulatinamente porque este fenómeno ya ha pasado, ya se ha desplazado hacia el este, entonces todavía ha dejado algo de humedad, es por eso que vamos a continuar con temperaturas bajas debido a los cielos nubosos. El tiempo no será nada agradable en la semana, por lo menos hasta este viernes. Las bajas temperaturas continuarán. El frente frío que ingresó al país ocasionó que las temperaturas máximas en el país desciendan entre 8 a 10 grados. En un día se ha presentado unos 23 grados la mínima, al día siguiente ya hemos registrado 13 grados aproximadamente en el sector del oriente y las máximas también han descendido bruscamente en el occidente ya el fin de semana debido a las lluvias que se han registrado, debido a la nubosidad y también la nevada. La temperatura más baja se registró en Uyuni con 14 grados bajo cero, en la ciudad de La Paz 4 grados bajo cero. La ciudad del Alto se ha registrado 4.8 grados bajo cero y la máxima podría estar llegando también a unos 7 grados, entonces por los cielos nubosos vamos a estar todavía con temperaturas bajas durante el día en esta semana. Tome en cuenta si usted vive en los valles y el oriente del país, las temperaturas máximas también descenderán. Tome en cuenta si usted vive en los valles y el oiente del país.